PASIÓN QUE QUEMA Queman mis manos en la negra oscuridad de mil deseos, y aunque sé que es en vano, estoy temblando de emoción, espero, y me consumo en esta ardiente llama que me abraza, y se deshace en humo mi ansiedad, mi pasión y mi esperanza. Amor, amor, ¿por qué de amarse así me hace daño? No quiero más dolor, ni más desilusión, ni más engaño. No quiero, no, mas cómo callo el grito de mi sangre si en olas de calor mi cuerpo se estremece. Tiembla y arde.